Continuando con la anterior, el adicto ve las situaciones como la que está, por ejemplo, una pelea o una situación problemática en la pareja a causa del consumo y lo primero que dice es, lo siento, te juro, no lo voy a hacer más o voy a reducir el consumo poco a poco hasta llegar al momento cero. Pero la pareja es quien tiene que darse cuenta de las situaciones que está pasando el adicto. Y para esto necesita reconocer, como dije, que todo lo que hizo hasta ese momento no sirvió. Y volver a lo que significa amor duro, hacer lo que el adicto necesita, no lo que quiere. Y siguiendo con los lineamientos, la pareja, y mejor dicho, primero el adicto, debe aceptar que tiene una enfermedad, la cual tiene que tratar y la que tiene que salir y nunca más volver. Y la pareja también tiene que aceptar esto, que el adicto o su pareja, para no llamarlo adicto, no ponerlo en un lugar de referencia, en un lugar que no es, la pareja debe agarrar y debe aceptar que él tiene una enfermedad. Y debe acomodar todos sus lineamientos y todos sus órdenes emocionales, como sociales, hacia esa pareja, para no meterlo en situaciones, problemas, lo que lo lleven al consumo. Un ejemplo que les doy, mi pareja, mi ex esposa, Silvia, ella se adaptó, ¿sí?, a mí, cuando yo salí. Y hizo todas las cosas como debería ser. No el uso de celular, no el uso de plata, no de vías alcohólicas, no coca, no chocolate, ¿sí?, por los primeros seis meses, para no estimular el cerebro y no estimular el centro de placer, para llevar esto al centro de consumo. Ella se adaptó a mi persona, ¿sí?, y logró tener una vida en pareja común, la cual yo cometí el error de estropear, ¿sí?, pero ella se adaptó a mí, haciendo un cambio social y personal, para poder mantener esa unión que tanto queremos y tanto teníamos, ¿sí?, ese amor puro, sincero y original. Ella lo hizo, ¿sí?, a través de dos largos años y medio, y yo lo hice también, y fue así que pudimos llegar a un acuerdo de sostener y ser sostenido, ¿sí? Y como les iba diciendo, para esto la pareja debe conocer la enfermedad. Es decir, si va a un cumpleaños, por ejemplo, o a una fiesta, o a un lugar donde se reúnan los amigos de él y los amigos de ella, decirle, muchachos, chicas, en este caso voy a poner mi propio nombre, Fabián no puede tomar alcohol y no puede ser expuesto a esas situaciones. Entonces, llegar a un acuerdo de, en esa fiesta, no tomar alcohol, ¿sí? Y eso es justamente lo que la pareja debe hacer, reconocer la enfermedad y ser capaz de evitar las situaciones problemas. Y esto, viendo del lado del adicto, se agradece, ¿sí? Tiene un valor incalculable, porque la pareja conoce, entiende y sabe de su enfermedad. Y evita esos momentos de estímulo, porque, si semos sinceros, en los asados con los muchachos, en las fiestas con las chicas, en las salidas con amigos, se toma, se consume, ¿sí? No estoy diciendo que se vaya al otro extremo, pero es estimular e incitar a que quiebre una regla en la cual se dé obligado a romper, ¿sí? Todo porque todos los hacen, pero esa es la fuerza de voluntad que debe poner el adicto. Y la pareja acompañarlo en ese sentimiento, el cual él va a agradecer y va a reconocer que lo está haciendo. Y esto, para entenderlo y llevarlo a cabo, requiere su tiempo. Porque no por mirar este video que yo le estoy haciendo, ustedes van a entender lo que tienen que hacer y lo van a hacer, ¿sí? Porque ustedes, cuando salen con sus amigos o amigas, dependiendo de qué pareja sea, hombre o mujer, hacen lo que quieren, pero cuando están con su pareja, respetan y entienden la enfermedad. Y esto lleva sesiones de terapias familiares para que se pueda fijar en la cabeza y en la mentecita de cada uno, vamos a decirlo así, que no deben realizar y no deben exponer a la pareja, ¿sí? A situaciones en las cuales se vea obligado a tomar una decisión, la cual le puede llevar o a romper la pareja o a tratar de tener una recaída. Y esto lleva a un ejemplo, ¿sí? Que donde estén viviendo no tiene que haber alcohol, ¿sí? Porque unas veces se puede entender a la pareja que se tome una copita de vino todos los días en el almuerzo y el adicto tenga que ver esto, ¿sí? Causa un movimiento, un sentimiento dentro de él. Pero esto, como dije ya en videos anteriores, es abuso y otra cosa es adicción. Una persona que puede ser capaz de terminar con un consumo y hacerlo de forma permanente y constante, está haciendo abuso, aquella persona que no puede, que quiere, pero no puede hacerlo, ya es una persona que ha desarrollado una adicción, ¿sí?